Che, ¿cómo se llama el que hoy habló de los chicos del estudio? Venegas Lynch. Berti, Venegas Lynch. Vos sabés que el problema que tienen los políticos siempre no es lo que hacen, sino cuando se cancherean. Viste que te quieren tirar títulos, viste, porque uno uno está acostumbrado en este laburo a tirar títulos, viene acá a hacerte una nota a la salida, dice, ¿qué opinás de Maggie Vigil? Está todo dicho, hizo un título. Babi dijo, está todo dicho. Estos no saben tirar títulos, dicen pelotudeces. La verdad es que lo que dijo usted, Venegas Lynch, me cae simpático porque cuando estaba el pelado Trebuch, él venía todos los días, era como columnista del programa y lo veía siempre. Me parecía muy simpático, me sigue pareciendo muy simpático, pero me va a parecer mucho más simpático si pide disculpas. Porque cometen un error grande ya. Hablan de ser libertarios, no son libertarios, realmente no son. La libertad es una palabra muy grande para que ustedes la usen todos los días, chicos. Es como, ya, a ver, la doctora después lo va a analizar. Pasó como de ser esto. La opresión de Cristina y los 40 ladrones, pero no nos trajo mi ley la libertad. Yo lo quiero, mi ley, lo voté. Siempre lo aclaro para que no crean que a mí me pusieron un sobre para venir a pegarle. Pero a veces se pegan solos. Una cosa es ser libertario, otra cosa es venir a darnos la libertad. Porque siento como que son una cruzada de cuatro o cinco pibes que nos vienen a dar la libertad. La libertad la tenemos. La queremos usar o no es cosa nuestra. De hecho, la queremos usar, por eso sacamos a Cristina del gobierno. Pero, y además, el Estado, el Estado no tiene por qué inmiscuirse en la educación de los chicos. No, no, no es así. La obligación del Estado es darnos salud, educación y seguridad. Y si no hagamos una cosa, Venegas Lins, proponga que no paguemos más impuestos. Porque uno paga impuestos para tener esos ítems, ¿no? Chiquitos. Educación, seguridad, salud. Entonces, no pagamos más impuestos. Hacemos una manga a voluntad. En cambio, la FIP pasa como un limonero todos los días. Uno pone 100, 200, y vamos a voluntad, y no nos calentamos más. Se habla de la cultura. Y en esto hablan los crichitos. La cultura está atacando la cultura. La cultura no se habla como de la libertad tampoco. Se ejerce. La cultura se ejerce y la libertad se ejerce. Estar pensando, después de cuarenta y pico años de democracia, que un presidente nos va a dar cultura o educación, sería irnos a 200 años a poner el taparrabo y la pluma, que los aborígenes tengan más cultura que nosotros. Más cultura porque tienen el culto del aborigen, la Pachamama. Nosotros no. Nosotros somos bestias. Que alguien se crea desde el gobierno, porque ¿sabes qué pasa? Son los primeros pasos de un mal gobierno. Creer que nos da. Tuvimos 20 años a la vieja dama indigna que nos hacía creer que nos estaba dando porque ella tan buena, tan buena mina, que nos daba todo. Mentira. Se la llevaba toda ella. Bien, bien. Nunca lo vimos acá. Tan buena mina que nos daba la salud, la educación, la cultura, los planes. No, mentira. En 45 años ningún presidente nos dio un carajo. Digo 45 años porque para mí la dictadura no cuenta en un monólogo porque es una mierda. Entonces, cuando Benégas Lins hoy dijo que los pibes si querían ir a trabajar el padre lo necesitaba. Tenés todavía un día de changui, Benégas Lins. Me cae simpático. Mañana anda a decirle a Dorn y que se va a hacer una conferencia que diga lo que quise decir no fue eso. Lo que quise decir fue que si el padre necesita al hijo para trabajar, bueno, media hora, una hora ayuda al padre y después se va a estudiar. Cosa que hice yo cuando era pibe. Mi hijo tenía imprenta entonces yo me iba a laburar con él en la imprenta dos horas, tres. Tengo este brazo aunque no lo crea a usted un poquito más grande que este de troquelar, de despuntar cartulina. Laburaba, ponían esos laburos y no me moría. Ojo, tampoco creamos que lo que dijo Benégas Lins es puede trabajar el pibe, en cambio fumarse un porrito, boludear, puede ayudar al padre una hora, dos, aprende el oficio, pero no elegir entre el trabajo o la educación. Me hace acordar a un gran filósofo de apellido español que marido de mi querida Fabiola, dueño de Dylan, que dijo que no existía el mérito. Porque yo creo que todo tiene que ver con las películas de Indiana Jones. La uno la doy la tres. un boludo dice no existe el mérito para que otro venga y diga la cultura si quieren no estudian y no. Yo lo que creo que en un país organizado más como este que a los jóvenes no les está ofreciendo mucho panorama, lo que hay que impulsar es la única llave que te saca los grilletes de la colonización que es el libro. 40 años me pasé en mi laburo ayer yo estaba comiendo en un lugar y vino una señora de esas que no sabés con qué viste los secahuevos los que se quieren congraciar con vos y te dicen cualquier cosa para entrar. Viene y te dicen no sos más rubio viste la boludeza y me empezó a mirar así como un bicho raro y me dice es usted es usted y yo le dije sí qué sé yo si me busca a mí soy yo ay dice porque soy de la Real Academia Española yo pensé en principio le creí por el vocabulario suyo pero lo miro igual me encanta el vocabulario mire se va a explicar lo que es la mala palabra para llegar a hablar como hablo yo primero hay que pasar por unas cuantas bibliotecas es lo mismo que el tipo que pinta manchas primero se pintó la capilla sextil y después se puede dar gusto como hacía Picasso hacer un punto que valía tres millones de dólares la mala palabra no existe le dije mientras se me enfriaba el gula si antes uno leyó bastante a Willman o a Kafka o a Max Scheller entonces uno se puede dar algunos gustos estudiar filosofía medicina uno puede putear tranquilo ahora si lo único que tiene en la vida es la puteada es un bruto por eso la cultura es lo único que nos va a mantener libres más allá del título de libertario toda esta cosa libre de adentro y de afuera a mi lo único que me hizo libre siempre fue la cultura pero no porque sea un culto un erudito me agarra un estudioso me da 20 vueltas alrededor soy un boludo pero por lo menos no fui cinturón negro pero tengo un amarillito azulado que me ayuda a defenderte ante los avatales de la vida ahora yo le pregunto a Benéa Lynch ¿qué puede opinar el pibe de 10 de 12 años 12 años 13 años si usted que es el gobierno y encima con semejante apellido y encima su padre catedrático y con la prosapia esa que asusta a los argentinos porque no hay nada que nos asuste más a los argentinos que un doble apellido porque los doble apellidos no nacieron Garca ni Falopero ni nada si un doble apellido que todavía siguen siendo los señores feudales nos dice que el Estado no tiene por qué encargarse de la educación de los chicos porque entonces ahí nos obliga a enojarnos y a decir está bien que la educación tenga a ver un porúnculo entre los testículos como Varadel y vivamos incómodos con la educación porque esta gente trata de sacarnos la educación permanentemente en nombre no sé de qué cosa está bien que todavía haya colegios de adobe Jujuy Salta La Rioja y también como de un lado tenés al sinvergüenza de Varadel por otro lado tenés al maestro que va al lomo de burro a dar clase y vive en el colegio porque no puede volver porque tiene 40 o 50 kilómetros para volver a la casa entonces se queda en el colegio está bien que todavía estamos comiendo uva debajo de la parra de Sarmiento donde la madre le enseñaba a leer y escribir está bien que estemos arcaicos atrasados y en blanco y negro en la cultura pero no incentivemos la incultura pero también otra cosa que vuelvan a abrir los colegios de artes y oficios que por una rara razón en la época de Menem los cerraron como si no existiesen los plomeros maestro mayor de obra carpintero tal vez lo dijo por ahí que quiero pensar pero eso también se estudia porque uno tiene que saber manejar la madera el hierro por eso señor Venegas Lynch en mi humilde opinión porque yo me mandé muchas cagadas en mi carrera pero siempre traté de que llegue el nuevo día para pedir disculpas nunca se me cayeron los anillos a la hora de tener que decir mire ayer hablé de Javier Díaz dije esto y quiero pedir disculpas me equivoqué seguir siendo tan hombre igual me saludó la gente igual vamos a ver vamos a hacer una prueba que no la hicimos nunca porque no se la hicimos a Alberto ni a Cristina como que se haga a Cristina y decir es verdad afanamos es verdad lo de la rosadita es verdad y ¿sabes qué le diríamos por lo menos yo? bueno 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 quedate con todo lo que te robaste y no me rompa más la pelota y te sigo queriendo y por ahí hasta te voto por sincero con Alberto tenía que haber salido el otro día y decir yo dije que el mérito no existía porque no tengo ningún mérito pero al conocer gente que tiene mérito me doy cuenta que es indispensable para no ser el peor presidente de la historia argentina como soy yo bueno usted es uno de los hombres fuertes de la cúpula de Javier Milley por ahí tiene 24 horas piensen no se deje llevar por los boludos por los voceros por el pendejo este que tuitea hágalo usted porque veo lo que pasa en la política cada vez que uno se manda una cagada se le abren todos de ambas ninguno se va a quedar al lado suyo a decir esto ya lo hablamos porque es así mire le cuento Benegalí se junta en el consorcio de todos los chicos y dice esto y todo el día por supuesto y hay que matarlos a los 12 años por supuesto pero el día que usted lo manda al aire todo dice no no yo no comparto en nada lo que dijo Benegalí porque esa hipocresía también vive dentro de la política por ahí mañana es un buen día para que usted amanezca se deje un solo apellido y en nombre de la democracia que estamos tratando de conseguir porque sin Estado no hay democracia y sin Estado que eduque no hay democracia y sin Estado ¿se acuerda del Fonsín? que dijo con la democracia se come se cura y se educa bueno ahora me acuerdo mire como que cosa que chica que la democracia todo chiquitito bueno usted mañana llegándole a la primera suela del mocacín de Guido de Alfonsín dice me equivoqué me equivoqué sin cultura no hay patria sin cultura no hay democracia y sin colegio no hay cultura sin educación no hay cultura y el Estado es el gancho más pequeño que es como ese alfiler que sostenía este el distintivo del colegio este de gancho de atrás ese es el que sostiene la cultura y la educación con la patria y la república bueno diga queremos tener chicos que ayuden a los padres y después trabajen y estudien y estudien y estudien queremos volver a mi hijo el doctor queremos volver a mi hijo carpintero miren antiguamente hace 40 años 50 60 el pibe que era doctor era el orgullo de la familia y el abogado ni te digo hoy abogados no por un tiempo abogado basta porque antes el último escalón de la carrera de abogado era ser juez hoy es ser político peor presidente por eso por un tiempo tranquilo estudien atienen jubilaciones pensiones larguen la política médicos sí médicos sí nos hacen falta no sé por qué me vine a atacar Benegas Lins ¿qué es Benegas Lins? ¿abogado? diputado no, pero es economista ¿sabogó? no nada hijo de Benegas Lins y nieto de Benegas Lins no todos tienen la suerte de Benegas Lins de no tener un título de llegar además que no se olvide que en la Argentina el título de diputado viene con un topolín les enrosca el título y se come el chupetín porque se compran los queoscos tampoco digamos que nobiliario bueno mañana reciba sede ciudadano arranque temprano póngase al lado de Adorni o que se lo diga Adorni me equivoqué somos humanos somos humanos y aunque algunos tengamos hijos perros también tenemos muchos chicos que están con la mirada como vaca que ven pasar el tren esperando una solución y la solución no es quitarle la cultura quitarle la educación y una última cosa toda la semana escuché que por una opinión de Guillermo Franchella como la mía como la de cualquiera lo están acribillando los Kirchho mucha envidia mucho resentimiento y saben por qué a Guillermo le fue bien les cuento como a mí porque estos 10 años que muchos fueron a aplaudir a la señora muchos fueron a cantar Cristina Corazón acá antes de los pibes para la revolución y fueron los hijos pródigos de los discursos de magujos y sin vergüenza que le robaron la plata al ciudadano nosotros hacíamos teatro televisión radio no miramos para ningún lado nos manteníamos de lo que ganamos porque somos profesionales por ahí chicas le contesta esto lo que pasó con Franchella si triunfó es porque tiene talento pero fundamentalmente vocación de laburo y 10 años no paró de trabajar mientras ustedes aplaudían a la única que triunfó que se llama Cristina Fernández de Kirchner y es millonaria con la guita nuestra y de ustedes también